Bueno, desarrollamos acá en Cortex un producto muy básico, muy salidor, como es una remera de hombre de cuello redondo, pero tiene un tip muy importante para abaratar costos, que es el cuello lo estamos haciendo con la misma tela. Ahora, ¿queda bien? No, tuvimos que hacer un montón de muestras, modificar los moldes que estaban adaptados a RIP para que quede bien. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar, pero ¿por qué hacemos esto? Porque está muy difícil conseguir variedad de colores en el mercado que vengan con partidas idénticas de RIP para hacer el conjunto. Digamos, esto que tengo acá es RIP. Acá, por ejemplo, en esta musculosa que tiene una estampa blanca, usamos el RIP blanco para que combine con la serigrafía blanca. ¿Pero por qué lo hicimos? ¿Porque nos gustó? No, porque fue un atalo con alambre para zafar. ¿Por qué? Porque no conseguíamos RIP del mismo color de la tela que ya la teníamos. Entonces, bueno, dijimos, le ponemos el RIP blanco, combina con la estampa blanca, listo, sale. Bueno, entonces, es muy importante. Ahí los voy a mostrar. Bueno, fundamental, acá tenemos la remera. Como ven, el cuello, aunque parezca RIP, es de misma tela. Le hacemos esta costura doble y si se dan cuenta es un poquitito más finito. No, pero es de la misma tela. Después de varias muestras adaptando la moldería, hicimos la moldería para que sea con misma tela. Entonces, vos el cuello lo sumás como una misma pieza latizada. Y ya, aparte, suprimís pasos para el cortador, porque ya no es que tiene que cortar la tela en un lado y el RIP en otro lado, sino corta todo en la misma tizada. O sea, ahorrás tiempo, ahorrás dinero, ahorrás costo de cortador y encima la prenda te queda perfecta porque el color del cuello es idéntico al color de la tela. Así que, bueno, después de varias muestras, lo logramos. Queda así, con limpieza y todo. Y es fundamental probártela bien para que... ¿Cuál suele ser el problema de hacer con la misma tela? Que a veces queda como un buclecito así, tipo puntita. ¿Por qué? Porque no tiene elasticidad. Pero, si le buscas la vuelta, está bien. Y bueno, y acá, nuestro taller de muestras nos entregó la moldería en talle M. Esto se hace progresión para adelante o para atrás con diferencia de 2 centímetros. Y ahí tenés un tip para poder sacar grandes producciones de remeras con el cuello de la misma tela sin necesidad de comprar RIP. Así que, bueno, espero que te sirva.